¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola! Les dije que pusieran en mi Instagram lo que ustedes suponían sobre mí. No me contestó mucha gente, pero les voy a contestar lo poquito que me pusieron. Entonces comencemos con el video. Ok, entonces la primera persona me dice que supone que tengo novio o galán. Y es falso, no tengo novio ni galán. Desafortunadamente nadie me quiere. Ok, luego me ponen, supongo que eres muy Tumblr. Pues, más bien yo trato de ser Tumblr, pero no sé si soy Tumblr. O sea, trato de que mis fotos sean Tumblr y todo eso, pero o sea, no sé si en realidad lo soy. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Soy Tumblr? ¿Sí o no? Supongo que eres muy Ordenada. La verdad, pues a veces sí lo soy. La mayoría del tiempo trato de mantener mi cuarto como limpio y que se vea súper padre. Trato en la escuela de ser Ordenada. Y pues yo creo que sí lo soy a veces. O sea, la mayoría del tiempo creo que yo sí soy Ordenada. Luego otra persona me dice que supone que soy bajita. Creo que miudo como 1.54 por ahí. No creo que soy ni bajita ni alta. Otra persona me pone que supone que soy muy buena onda. Y pues la verdad yo creo que sí soy muy buena onda. O sea, trato de ser buena onda con todos. Y trato de hacerlos reír y así. Otra persona me pone, parecieras mamona, pero no. La verdad no me considero una persona que sea mamona. Ni con los que me caen mal soy así, ¿saben? Pero no, creo que no soy nada. Cero. Otra persona me pone que parezco que soy súper sociable. Y la verdad es que sí. La verdad sí trato de hacer muchos amigos. Ay, se me cayó. O sea, trato de hacer amigos, pero que sé que... O sea, que me van a hacer bien, ¿saben? O sea, no soy amiga de cualquiera nada más por encajar en un grupo o algo así. No, no me considero así. Luego otra vez me ponen que tengo novio. Y no, no tengo novio. Supongo que te sacas fotos súper Tumblr, pero no tienes Tumblr. Y pues sí, sí es verdad. O sea, sí me saco fotos Tumblr, pero no tengo la aplicación Tumblr en sí. En 2019 ya nadie la utiliza. Supongo que no te estresas. Pues a veces sí, o sea, todo el mundo se estresa, ¿no? Con mi hermano me estreso mucho porque es muy molesto a veces. O sea, es como de, le digo, deja de hacer esto y lo siga haciendo más. Entonces es como de, lo quiero matar. Luego otra persona me pone que llevas mal promedio en la escuela. Y pues la verdad, pues creo que estoy bien, ¿saben? O sea, estoy entre, no estoy ni tan bien ni tan mal. Pero en matemáticas me va terrible. Entonces sí, con matemáticas tengo muchos problemas, pero actualmente mi promedio está como en 8.2. Por ahí. Supongo de que puedes llegar a la fama en YouTube. Pues eso, no lo sé, bro. O sea, sería cosa de seguir subiendo videos y así. Supongo que amas a los animales, en especial a los perros. Y sí, yo amo infinitamente a todos los animales. En serio, son la cosa más hermosa del mundo. Supongo que te pareces a Jime Punch. Llegarás muy lejos, amo tus videos. Primero que nada, gracias. Y pues no sé si me parezca a Jime Punch. Pero no sé si me parezca a ella. O sea, yo digo que no me parezco a ella. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me parezco sí o no a Jime Punch? Déjenlo en los comentarios. Supongo que no tienes novio. X, de, X, de, X, de. No, no tengo novio. La última dice, supongo que eres súper estudiosa y le pones muchas ganas a la escuela. O sea, sí me importa. Obviamente aquí no le importa la escuela. Pero trato de no preocuparme tanto, ¿saben? Y eso como que está mal. O sea, tengo amigas que se preocupan demasiado por la escuela. O sea, se duermen a la una de la mañana estudiando. Pero sí me gustaría preocuparme un poco más y estudiar más y poner más atención. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse a este canal. Y dejar en los comentarios qué otros videos quieren ver. O si les gustó este video. También no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Que se las voy a estar dejando por algún lado de la pantalla. En Instagram es donde estoy súper activa. Así que vayan y síganme a Instagram. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.